Continuemos con la segunda parte del Iceberg de Hora de Aventura. Si aún no has visto la primera parte, te dejo un enlace en la esquina de este video y en la descripción para que la disfrutes. No olvides suscribirte para seguir viendo más contenido como este. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Como toda serie, Hora de Aventura inició con un episodio piloto, que es algo así como un capítulo de prueba que se lanza en un canal para ver si atrae a la gente. Si el rating durante el estreno es bueno y se ve que tiene buenas críticas, entonces se da luz verde al proyecto y se inicia la serie. En el caso de Hora de Aventura, el piloto se transmitió por Nickelodeon, canal para el que inicialmente se pensó la serie. Infortunadamente, el piloto pasó desapercibido. Así que de inmediato, Nick rechazó el proyecto. Afortunadamente, Cartoon Network le vio potencial a la serie y decidió darle una oportunidad. Y el resto, ya es historia. Pues hasta la fecha, Hora de Aventura es considerada como una de las mejores caricaturas. Como buen fan de la serie, recordarás que existe un capítulo en el que todos se vuelven zombies, incluso los protagonistas. Lo interesante en este episodio es que, por breves momentos, vemos a un Finn zombie. Algo muy extraño, tomando en cuenta que Finn no está infectado. Una respuesta popular a este hecho es la que indica que ese personaje, en realidad es el fin del piloto que rechazó Nick. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio la aparición de este personaje. El antagonista de la serie hasta cierto punto es Elitch, un ente malvado que quiere terminar con la vida en la tierra. Y en cierto punto de la caricatura, logra su cometido. Esto luego de pedir su deseo a Prismo en el cuarto del tiempo. Afortunadamente, en ese momento, Finn y Jake estaban presentes, lo cual ayudó a que el deseo de Elitch se anulara, luego de que ellos pidieran el suyo. Aun con esto, existe una teoría que nos dice que, efectivamente, Elitch logró su cometido y destruyó toda la vida en U. Tal vez no en la realidad que conocemos, que es en donde se desarrolla la caricatura, pero sí en otra muy parecida. Recordemos que para eliminar el deseo de Elitch, Finn pidió que él nunca jamás haya existido. Y luego de pedir este deseo, fue teletransportado a una realidad alterna, en la cual él se convirtió en el Rey Helado. Después de muchos minutos de tensión y tonterías por parte de Jake, Prismo lo instruye para que regrese a Finn a su realidad y logre deshacer el deseo de Elitch. A pesar de eso, en un capítulo nos da la pista de que, aunque se anule un deseo, su efecto sigue existiendo en otra realidad. Esto pasa en el episodio, El Cruce, en donde, a pesar de que Finn regresó a su realidad, la realidad alterna que él creó, sigue existiendo. ¿Puedo decir que no recuerdo nada de estas cosas? Porque técnicamente no te pasaron a ti, pero aún así pasaron y esta realidad de deseo sigue existiendo. Entonces, si con Finn sucedió esto, lo más seguro es que también haya pasado lo mismo con el deseo de Elitch. Es muy seguro que hayas visto el final de la serie, un final que alegró y gustó a muchos. Por otro lado, hubo a quienes les decepcionó completamente. La dulce princesa y Marceline son pareja, y esto lo vimos abiertamente al final de la caricatura. Este hecho impresionó a mucha gente, pues pocos se imaginaban que algo así iba a llegar a suceder, a pesar de que la serie ya nos había dado varios guiños a lo largo de las temporadas. Y este asunto no solo causó opiniones divididas entre los fans, incluso entre los mismos creadores de la serie y Cartoon Network. Existieron fuertes peleas por esto, pero al final, optaron por dejar a esta pareja. Pero dime, ¿el ship entre Bonnie y Marceline te tomó por sorpresa, o era algo que ya esperabas? Antes de llevar algo a la pantalla, primero se debe descartar varias ideas y personajes que se consideren no aportan nada a la trama, o están de más. De ahí que luego se creen los famosos Lost Media. Como dije, algunos personajes también son desechados y, en este caso, te hablaré de uno solo que no llegó a Hora de Aventura, debido a la retorcida forma en que fue creado y planeado. Y más que un hecho, esto se maneja como un creepypasta. La historia de dicho personaje comienza siendo narrada por Miles Hoffman, un hombre que menciona, tuvo la oportunidad de trabajar en la serie como uno de los directores creativos. Él tenía una mente muy retorcida y como resultado, creaba personajes bastante incómodos y muy perturbadores, con una actitud muy oscura. Por esa razón, es que nunca le dejaron meter a sus personajes en la serie. A lo que sea que él pidiera, la respuesta era no. Excepto un día, cuando por fin le dieron luz verde para meter a uno de sus personajes y crear un episodio con él. El nombre de este personaje era Agarok y su apariencia era muy perturbadora. De hecho, ahora mismo lo estás viendo en pantalla. Entre tantas cosas, la trama del capítulo en donde salía este personaje era de que secuestra a Finn y Jake y los llevaba a su edificio. Aquí, ellos encontrarían toda clase de pruebas en las que se comprobaba su colaboración en la guerra de los champiñones. Además, descubrirían que también experimentaba con la gente del dulce reino, torturándolas y haciéndoles pasar todo tipo de tormentos. Al enterarse de esto, Finn y Jake intentarían notificar a la dulce princesa, pero justo en ese momento serían rodeados por algunos monstruos de Agarok. Afortunadamente, los hermanos lograrían vencerlos, pero el tiempo que les tomó hacerlo fue lo suficiente para que Agarok escapara. Obviamente, esto no les gustó para nada al grupo creativo y como consecuencia, Miles terminó siendo despedido, lo cual provocó una gran depresión en él. Tan grande fue que decidió terminar con su vida. Existe un episodio de la primera temporada que nunca fue producido. Este era una combinación de varias escenas de otros capítulos que más adelante se verían en la serie. El título era Brothers in Insomnia, que traducido al español sería como Hermanos en el Insomnio. Según la wiki de Hora de Aventura, en este capítulo veríamos a Finn y Jake regresar a casa exhaustos, intentando conciliar el sueño. Pero en el intento, empiezan a escuchar sonidos extraños que provienen de las raíces de la casa del árbol, en donde resulta que existe una aldea en miniatura. Sin embargo, para caber ahí, Jake tiene que encogerse a un tamaño diminuto, mientras que Finn solo puede meter la mano. En el resto del episodio, los hermanos intentan salvar a las personas de un monstruo, pero se ven obstaculizados por el hecho de que Jake está demasiado cansado para mantener su forma diminuta, mientras que Finn se distrae con las vacas que lo lamen. Al parecer, el episodio no era muy diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Aún así, hubiera sido excelente ver este capítulo. Y de cierta forma se puede hacer, ya que el guión gráfico del mismo se encuentra en internet. Como dije en la parte 1, la caricatura eventualmente tomó una trama más oscura y complicada que iba dirigida hacia un público más maduro. De ahí que las referencias y algunos chistes estuvieran subidas de tono. Haciendo a un lado la censura, nos enfocaremos en un capítulo bastante polémico. Si es que le prestaste atención. Y aunque no nos mostraron nada gráfico, sí que supieron dárnoslo a entender. Y es que, en este episodio, la princesa grumosa y Finn tuvieron santo. El episodio se llama Brisa. En un inicio, Finn está un poco deprimido, cosa que afecta directamente a la flor que le creció luego de que perdiera su brazo. Así que, para animarse un poco y evitar que su flor se marchite, decide ir a besar a muchas princesas. En el proceso, conoce a una pequeña abeja reina llamada Brisa, quien está decidida a ayudar a Finn para evitar que su flor muera. En cierto momento, Finn se ve rodeado por un enjambre de abejas. Y para evitar que salga lastimado, Brisa toma la miel real para transformarse en una mega reina. Y es justo después de terminar con el enjambre, cuando le ofrece un poco de su polen. Si no le entendiste a esto, imagina por un momento que estás a solas con tu pareja. Y de la nada, quiere ofrecerte un poco de su polen. Prohibido. Íntimo. Espero que lo entiendas porque no seré más directo. Más adelante, Finn se encuentra a solas con grumosa. Y aprovechando la soledad del bosque, ella le dice lo siguiente. Más obvios no pudieron ser. Y lo que pone la cereza sobre el pastel, es el movimiento que hace Finn y la pregunta que le hace a su flor. ¿Cómo va todo? ¿Algo de esto te ayudó? Obviamente, esta última parte se censuró en Latinoamérica. Y si es que llegaste a verla, probablemente no entendiste nada, ya que nunca se dobló al español. A no ser que hables inglés. La dulce princesa. Un personaje bastante cariñoso. Pero también un tanto turbio. Y es que ella, esconde algunos hechos bastante perturbadores, que solo se tocan de manera superficial en la serie. Por ejemplo, la princesa es un ser caótico y malvado, ya que ha usado la magia negra e incluso la ciencia perversa para algunos de sus experimentos con vida, de los cuales quiere tener el control. También es manipuladora. Sobre todo con Finn, pues, al saber que le tiene un gran afecto, se aprovecha de eso para que le haga favores. Pero él no lo ve así, ya que, según sus propias palabras, es lo que un héroe debe hacer. Y lo cierto es que su personalidad no está muy alejada de una de sus creaciones, ni un monagrio. Pues en ciertos episodios se ha visto cómo es que impone cierta anarquía. Además de que, según ella, toda persona del dulce reino es libre de hacer lo que quiera. Pero eso es mentira, ya que, si alguno intenta irse del reino, ella automáticamente lo detecta y manda a sus guardias para que lo regresen. Esta regla no aplicó con pan de canela, ya que él se reveló para irse con la princesa flama. Y por más que intentó, la dulce princesa no logró traerlo de vuelta. Otra cosa digna de mención es que se la pasa vigilando a todo para tener cierto control. Y ella lo esconde bajo el pretexto de que, solo lo hace por seguridad. Dime, con todo esto en mente, ¿qué piensas de la dulce princesa? Existen muchos secretos dentro de Hora de Aventura. Hacerles caso a todos ellos nos llevaría muchísimo tiempo. Así que, si conoces una teoría de la cual te gustaría que profundice en algún otro video, por favor házmelo saber en la parte de los comentarios. Si te gustó el video, por favor no olvides compartirlo con tus amigos. Suscríbete para más contenido interesante como este. Y como dice Vimo.